Sus amigas sorprendidas, que no no podían creer Que en una noche en Israel, el baile se fue con él Que se robó torrente, que nunca todos nos ven Que gozó el pecho de la tarde, erizándole la piel Sus amigas sorprendidas, que no pido el mundo al revés Y para que siempre lo haces, que no te crees, que no te crees Y no te crees, que no te crees El amor sobre todo, la diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A cruzar de las dudas